El número es 4861-9902 o mandas un mensaje de WhatsApp al 011 por ese perfijo nuevo y el número es 153-306-2493. Ya más de 8 a 18 horas y es una muy buena salida laboral para incrementar tus ingresos. Y ahora sí, vamos con Pinar Mentano y contanos quién es John Paul Pérez. No la vas a interrumpir ahora, ¿no? Empresario y además el padre es un gran empresario, decías vos un gran misionario. Y el hijo también es un gran misionario, imagínate un muchacho de la familia. ¿Qué edad tiene? 30 años. Porque vos conocés primero a Jorge Pérez, que es argentino, ¿verdad? Fue la primera entrevista que hice para E-Entretainment en el año 2000. Él ya estaba ahí soñando con un Miami diferente. Con un Miami diferente, la verdad que cuando lo conozco al señor Jorge Pérez, es un hombre encantador, inteligentísimo. Y lo que más me asombró es su humildad y sencillez. Sí. Porque una persona que es tan grande, tan grande. Tan importante, tan poderoso. Tan importante. Y vos ves que cuando él está contigo, no solo conmigo, con la persona que le dirige la palabra, te presta atención y te escucha. Mira, entonces yo estaba iniciando mi show en E-Entretainment y él creyó en mí, confió en mí y fue la primera entrevista que hice. Imagínate, yo no sabía quién era. Porque imagínate que yo decía Jorge Pérez, parecía un hombre, tú sabes, chistoso. Sí, claro. Porque el apellido es muy común. Claro, y yo lo traje en el año 2002 a la Argentina. Ah, mirá. E hice un evento con él en el Club Vilas. Pero perdón, él nació acá. Él es argentino. Yo era argentina, de origen cubano, y fue criado en Colombia. Ah, mirá. O sea que tenemos la suerte nosotros, los argentinos, de tener un hombre de tanta visión, tan inteligente y tan excelente persona. Y además, bueno, él se casó, ¿y cuántos hijos tiene? Mira, él tiene un primer matrimonio, que tiene tres hijos, y tiene el segundo matrimonio con la señora Darlene, que es una dama con todas las palabras. Ahora tengo una pregunta. Esas mujeres que ya no existen, te digo. Y lo digo porque realmente siempre le hablo a Darlene y le digo, Darlene, a ti te admiro. Qué lindo ejemplo. Y a Jorge le digo, te felicito por la mujer que elegiste. Mirá. Y a ella le digo, das un buen ejemplo. ¿Y es la madre del hijo de Jean Paul? No. Es la primera. Ah, de la primera mujer. Sí, no la conozco a la señora. ¿Cómo es Jean Paul? Bueno, con esas raíces, ¿cómo lo ves? Ahí lo tenemos. Una persona súper sufrada. Sí, uno con esas raíces es un hombre relajado, digo, ¿no? Es relajadísimo. Problemas de... Nada, para nada con los medios, salvo en la parte profesional. Ahora, ¿él es argentino? No. Él es de Miami, nació en los Estados Unidos. Claro. Mirá, ¿y es un chico simpático? No, sería... Es norteamericano. Es norteamericano. Y vos a Jean Paul lo conocés de haberlo tratado también. Lo conozco del trato laboral. Sí, ¿y cómo es así? Es una persona muy tranquila, más bien reservada, un hombre muy correcto, un muchacho emprendedor. ¿Y es el doctor? ¿Vos sos una mujer y él es un muchacho o tal vez...? Es que, como te vuelvo a repetir, son personas de muy bajo perfil. Sí. En donde hay muchos valores, los valores que a veces en la sociedad hacen falta, que cada vez implementemos más. Y es una persona que está focalizada en su trabajo, por supuesto, por la juventud y todo eso que tiene. Pero es un hombre que está focalizado en... Está bien. Entiende dónde está. Y ahora nos enfocamos en Pampita. Claro, pero ellos, entiendo, él está bien, es norteamericano, pero tiene un papá argentino que, obviamente, ha nacido acá y ha vivido un tiempo acá, digo, ellos saben de la situación argentina, se interesan, colaboran de alguna forma. Imagínate, saben muchísimo más que nosotros, porque el señor Jorge Pérez ha promocionado el arte argentino y tiene obras de arte. Es una especie de embajador, digamos, promueve lo que es. Sí, tiene obras de arte, porque es el más grande coleccionista de arte latinoamericano que hay en los Estados Unidos. Claro, a ver, la realidad argentina, obviamente, la sabemos los que vivimos, pero me refiero que él lo que hace es, de alguna manera, que lo que hace es colaborar, digamos, siendo como una especie de embajador, llevando cultura argentina para allá, tiene algún museo, tiene algo... Apojando al arte argentino a ser difundido en los Estados Unidos. Y además, Pina, vos corregime si yo me equivoco, yo a Jorge Pérez lo conozco por haber leído varias notas en la gráfica desde hace mucho tiempo, pero es como vos decías, de perfil bajo. Para que ustedes sepan, Jorge Pérez ha tenido intención de hacer cosas en la Argentina, pero no ha querido durante el gobierno anterior, porque él sostenía que no estaban dadas las condiciones. Y ahora sí, con este gobierno creo que está empezando emprendimientos, ¿verdad? Va con un emprendimiento en Puerto Madero, llama SLS Lux, y igual como se llaman los emprendimientos en Miami, que llama SLS Lux, de Miami, SLS y SLS Lux, que están en Brickle, es una cadena hotelera. Ah, la cadena hotelera, ¿qué es la de ellos? No, que es asociada con el grupo de Related, que él ha, a través de sus emprendimientos y su promoción, ha logrado instalar, en donde es cool, fashion, está el SLS en South Beach, que bueno, es como antes él era hotel de Lano, ¿te acuerdas? Sí. Y bueno, entonces lo que yo tuve la oportunidad con la familia y con la empresa es de promocionar, a través de mi programa Viva Florida y Miami Compina, a la empresa Related, como también he promocionado a los más importantes constructores de Miami. ¿El hotel de Lano es él? No, 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 se decía que era de Madonna. Sí, sí. Y acá Pampita hace... Yo me alojé de ese hotel pensando que era de Madonna, pero eso te digo. El SLS South Beach, que hoy compite de alguna manera en lo que es cool. Claro. Entonces ahora va a venir el SLS, pero en Puerto Madero. En Puerto Madero. Bueno, Pampita cuando le hace la nota, porque cuando le empieza a vincular con el empresario, dice, yo la verdad, lo que viene es una presentación. ¿Qué era? Bueno, ella lo que hizo fue al Sales Center de uno de los emprendimientos, que se llama Paraíso, donde yo estuve ahí y estuve con David Guetta, estuve con Alex Rodríguez, que es el de baloncesto más importante de Dominicana, estuve con Venus Williams. Ahora, yo te hago una consulta respecto a él, vos que lo conoces. Ahora, ella cuando estuvo, no estuvo toda esa gente, estuvieron diciendo que estaban ellos ahí. Y nada. Eso no es así. Juan. Solamente fue hacer una nota de la revista Caras. Para la revista Caras. Ah, para la revista Caras. No estuvo a... Vos lo conocés bien a Paul. Bueno, lo conozco bien, con más que trato es con el padre. Conocés sus gustos, conocés cómo es. No, tanto como sus gustos, así no. La vida personal no, porque imagínese, en el mundo del empresario uno tiene relaciones comerciales. Comerciales, claro. Y aparte siempre está el respeto hacia lo personal. Claro, con una mano en el corazón. ¿Pensás que puede llegar a darle bola a Pampita? Yo no creo que... Ella misma admitió que no, así que no... No, no, que no lo conoce. No, no, pero digo, vos, vos tu visión. Yo creo que no... ¿Cómo lo ves? No la de ellos, porque ellos lo van a negar a muerte. No lo puedo decir a eso porque cada uno tiene sus gustos. Está bien, pero digo, ella es una modelo, él es un empresario, ella es una modelo que puede llegar a ser muy exitosa, pero la conocen acá, digo. No, bueno, todo el mundo tiene el amor. Está bien, la foto que hay... Que no tiene ni nombre ni apellido. Sí, no, no, no es tan real eso. La foto que hay es con el padre, nomás que está con unas flores... Claro, es el empresario. No, no, pero digo, lo que el amor no tiene ni dinero ni bolsillo, no es verdad. Ni religión ni nada. No es verdad. Lo que sí puedo decir es que ella misma dijo que no, y que no es probable para mí que haya... Bueno, Pina descarta la relación. Sí, Pina, ¿qué horario y qué día está tu programa formado? Contarlos acá en Magazine. Los domingos a la noche y ahora estoy con algunas propuestas de otros canales también, así que estamos elaborando las listas de propuestas. Bueno, no te vayas. Bueno, Pina, pero quiero mucho a esta casa y agradezco a Magazine, al señor Sebastián... Del Trami. Del Trami y a Coco también, que siempre han apoyado mi carrera y los quiero muchísimo y les mando un gran cariño. Pina, gracias por haber venido, de verdad, un placer. Gracias a ustedes, chicos. Pina Armentano aquí con nosotros. Nosotros vamos ahora con nuestro amigo Daniel Gómez Rinaldi y su sección... Mira quién habla.